Bueno, pues empezamos. La tertulia de políticos esportinguistas. Cada viernes, hoy cada uno desde su casa, como no puede ser de otra forma. Bueno, cada uno desde su casa, menos uno que yo estoy viendo que parece que está en el molinón. No sé si se ha escapado por el Alimerca, por los pasadizos. Hoy está con nosotros desde hacía tiempo que no podía estar, pero se incorpora de nuevo, se reincorpora a las tertulias. Sergio Huerta. Hola, Sergio. Muy buenas. Muy buenas, Juan. ¿Qué tal? Saludos. Saben los oyentes de la obra rojiblanca que estamos también emitiendo las tertulias a través del canal de YouTube de Conexión Sporting. Entonces podemos vernos y todo el oyente que quiera también ver nuestras caras, cómo interactuamos a través de las aplicaciones y de las nuevas tecnologías, puede también hacerlo, como digo, a través del canal de Conexión Sporting en YouTube. Os invitamos a que os suscribáis para poder estar atentos en cada momento por cada contenido que subimos. Y estoy viendo que Sergio está en el molinón. No creo, Sergio, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué no sale el verde y el fraude del molinón de Enrique Castroghini? ¿Dónde estás? ¿O vives ahí? No, no, no. Estamos en casa. Las ventajas que tiene la tecnología, que te puedes ambientar donde nos gustaría a todos poder estar a partir de mañana, sobre todo el fin de semana, para poder disfrutar, ya que no hemos podido vivir el derbi. Y ha sido una pena. Como era así el primer programa que conectábamos y que nos volvíamos a ver después de tanto tiempo, por ambientar un poco y ver ese verde que tenemos aquí en el norte, que sin duda alguna es uno de los mejores tapetes que tenemos en el fútbol. No solo español, sino europeo también. Bueno, echamos en falta el molinón. Seguro que sí, ¿verdad? Manuel Iñarra, Lolo, muy buenas. Hola, muy buenas. ¿Qué tal, compañeros? Bueno, pues aquí estamos. Muy bien, ¿no? Me da envidia a Keiko ahí, que está tirado ahí en el prau. Me da mucha envidia a los que llevamos confinados en un piso. La verdad que es un lujo, aunque sea de broma. Me da lo mismo, pero como queda un poco envidia. Que nos pase la aplicación y nos ponemos todos en el molinón, en la playa de San Lorenzo, en estaño o donde cada uno quiera, ¿no? Exactamente. Que nos dé variedad para elegir, por lo menos para ilusionarnos y afrontar con ganas que acabe todo esto. ¿Qué tal estás? Bien, bien. La verdad que lo llevamos bien por semana con el trabajo diario en el colegio y luego, bueno, el resto del día intentando siempre tener la cabeza ocupada y dejando un poco de espacio para el ejercicio físico para eso de, bueno, compensar, ¿no? El corporeo inmensano y tal. Entonces, bueno, bien, bien. La verdad que mejor que lo que llevo y con la lógica preocupación que tenemos todos. Ahora entraremos un poco en datos, en cifras, en posición de todo el mundo con este coronavirus. Pero antes saludamos a Jorge Palacio, que tiene también mono de molinón, porque le voy con la bufanda del ascenso a primera. Jorge, ¿qué tal? Muy buenas. Jorge Urlepa. Muy buenas. ¿Cómo estamos, Juan? Aquí, nada, echamos de menos el molinón, echamos de menos la calle. Además, estamos con un tiempo primaveral espectacular. Pero hoy tuve un momento de libertad. Pude ir a Mercadona. Bueno, eso es un lujo hoy en día. Haciendo cola, pero pude ir. Eso es un auténtico lujo hoy para cualquiera. Es el día grande, ¿no? Que tenemos. El día de ir al súper. Si ahora nos tocara, yo qué sé, médico por cualquier revisión y nos pudieran atender, sería un día grande, ¿no? El poder salir, aunque sea, dar un paseo con una excusa buena, ¿no? Totalmente. De que nos peguen un poco el sol y respirar un poco aire. La verdad que sí, que se echa mucho de menos. Pero bueno, es lo que toca y yo creo que tenemos que ser todos conscientes de la situación. Y mientras no acatemos lo que nos piden desde las autoridades, que es estar en casa, simplemente salir lo menos posible, no se va a acabar esto. Porque sigue habiendo muchos casos. Hoy creo que había, hemos escuchado antes a nuestro compañero Giorgi Dinkoff, que va a hacernos el parte, digamos, diario de cifras y de datos aquí en el programa, en la hora roja y blanca. Pues que descendió un poquitín el número. Pasamos de 950 fallecidos a nivel de toda España a 930 y algo. Es decir, vale, la curva descendió una gotita, pero es una barbaridad de casos, ¿no, Lolo? Sí, realmente es preocupante. Es preocupante sobre todo porque, aunque hay días, por ejemplo, estos dos días pasados, subió un poco los muertos, los fallecidos. Y ahora parece que se estabiliza un poco. Pero bueno, son datos que, como siempre nos pasa, cuando pasan varios días para la redundancia, son escalofriantes. Pensar que en un día mueren 900 personas, 950, 930, 800, 700, 600 de este virus, pues realmente son datos que a uno le da mucho que pensar. La cantidad de contagiados que hay, ¿no? Y estamos por delante de Italia, que cuando lo veíamos en Italia veíamos que era con un número enorme. Y la verdad que lo miras con muchísima preocupación porque, más allá de confiar y agradecer, y aprovechamos aquí la ocasión que tenemos para agradecer lo que están haciendo todas las personas que están trabajando en estos momentos. Yo aquí ponemos el énfasis principalmente en los sanitarios, pero Cuerpos de Seguridad del Estado, Jorge de la Mercadona, la gente que sale de los supermercados, que nos abastece, transportistas. Y realmente todo esto nos llena y nos confunde. Y es una situación nueva para una generación, que es la nuestra, que jamás pudimos vivir. Y para las generaciones que vienen detrás, y seguramente para las mayores, esto realmente era una cosa que nunca jamás hubiésemos pensado que iba a suceder. Y realmente lo tenemos que afrontar cómo está viniendo y siempre con el optimismo y con mucha esperanza de que acabe pronto. La verdad que sí, que no queda otra que afrontarlos. Como el que le toca vivir una guerra civil, una guerra mundial, pues oye, te tocó mala suerte en tu época y esperemos que lo superemos muy pronto y que volvamos un poco dentro de lo que cabe a la normalidad, ¿no? Que ahora echamos de menos, Keco, pues el poder dar un paseo, el poder ir al fútbol, echamos de menos todo, ¿no? Digamos que antes éramos felices y no lo sabíamos. Ahora que no podemos hacer tantas cosas. Sí, está claro, Juan. Yo creo que te decía antes que fue una pena no poder disfrutar del derbi aquí en nuestra casa. Un derbi que al final, como bien promulgaron las redes sociales y de hacerlo un poco de forma también telemática y que la gente también se uniera a ese derbi y lo ganamos todos. Al final, aunque bueno, hay que decir que lo que se jugó de forma virtual hicimos el ridículo. Vale más perder ahí y déjate la play. Ellos que ganen la play y los videojuegos. Nosotros a lo de verdad. En ese praude detrás de ti que tienes ahí. Está claro, está claro que hay que jugarlo y demostrarlo aquí, como bien decimos, y que sin duda alguna a ver si pronto se puede reanudar, aunque todo apunta a que la competición no se reanude y se paralice todo. En las últimas conversaciones que he tenido así con presidentes de clubes y directos deportivos, les están comentando que desde la federación quieren suspender ya la competición y que sea una competición en valde. Es decir, no va a haber ascensos, no va a haber descensos y lo que se ha jugado al final no ha servido para nada. No, fíjate que en caso de que se suspenda, yo lo último que he leído, y tiene su lógica, es que se deje una liga de 22 en primera, porque claro, Cádiz y Zaragoza van a decirte oye, vamos primero y segundo, que es esto de que me anulas todo. Los que iban a bajar, tanto en primera o en segunda, estarán encantados, como en las castañuelas. No sé el título de liga si se lo darán al Barça, quedará desierto. No sé si aceptarán que se juegue la Champions y la Europa League con los que están ahora mismo clasificados en las seis o siete primeras posiciones, a ver qué pasa con la Copa del Rey, que eso imagino que tendrá que jugarse por ser un solo partido a puerta cerrada de alguna manera. Pero yo lo de suspender, que no sirva para nada, empezar de cero todos, o se empieza la liga que viene con los puntos de la de ahora y se suma todo y se hace un acumulativo, o me parece que va a haber una lluvia de demandas, de denuncias, de querellas, de protestas, puede ser complicado. De momento, no sé, Jorge, ¿tú qué crees que puede pasar? ¿Qué puede ser la decisión definitiva dentro de, no sé, de un mes o cuando sea? A ver, yo no encuentro justo si se paraliza que solo haya los dos ascensos del Calle Zanzaragoza y no haya descensos ni haya nada. Si hay una cosa, tiene que haber la otra. Yo eso por lo menos lo considero así. De todas formas, hace un rato leí yo que la UEFA, que estaba amenazando las ligas, con que tenían que acabar las ligas. O sea, que por lo visto no iban a admitir que se suspendieran y no sé qué decisiones tomar. Yo no sé si esto realmente es verdad. Perdona, es que es como todo. La gente del fútbol, la UEFA, la FIFA, la Federación, la Liga, se creen por encima de la ley. Se creen por encima que están del Ministerio, del Gobierno, de la OMS, de la ONU. Vamos a ver, ¿quién coño, con perdón, es la UEFA para decir a unos trabajadores y a unos sectores determinados que tienen que trabajar e ir porque ellos lo dicen? Vamos a ver, si el Ministerio de Sanidad de cada país te dice que aquí no se juega, no se juega. Y si te dice, bueno, se juega con condiciones de la puerta cerrada, que solamente haya 18 más dos utilleros como mucho y dos, cuatro o cinco del gordo técnico y nada más, una cámara fija y un realizador bien separado del otro. Es decir, que haya 40 personas en un estadio, punto, y separados todos, salvo los jugadores que lógicamente tienen que estar ahí en el campo. ¿Pero quién es la UEFA o la FIFA o la Liga o Javier Tebas o Rubiales para decir, no, vais a jugar porque si no... O Rouris, no hay igual. Se creen como por encima del resto, ¿no? Yo, vamos a ver, mi opinión, si tiene que suspenderse, que suspenda y que la clasificación quede como está, en primera y en segunda. Quiero decir, que el Barça campeón, que el Madrid, el Sevilla y no sé qué otro, en Champions y descienden en España, no sé qué y no sé cuánto. Escucha, pero ¿qué hacemos con la Champions que está en juego, el Europa League? ¿Cómo le dices ahora al Atlético de Madrid que no sirvió lo de Liverpool, que empiezan de cero y que han un lado todo? O empiezan en septiembre a jugar la Champions que falta ahora y en octubre empieza la nueva Champions sin haber acabado la Liga. Claro, porque el que vaya a octavo te va a decir, oye, que yo estaba preparándome para acabar bien la Liga y yo hubiera podido clasificarme para el Europa League. También te van a reclamar. No, yo creo que es un lío enorme lo que se puede montar, porque claro, como acabas de decir, cada club tiene sus intereses. Y el Oviedo, por poner un ejemplo... El Oviedo firma que se acabe ahora mismo, pero el deportivo te dice, voy a acabar por lo común. Claro, y arriba lo mismo. El español te dirá... No, yo no quiero que se acabe, que yo me puedo salvar. Es complicado y además tiene que mirar por la salud. Si empieza de nuevo otra vez a jugar o que sea puerta cerrada y un jugador de un equipo positivo, ¿qué haces? Paralizas toda la Liga, paralizas los partidos de ese equipo. Es que yo creo que hasta que no sea seguro que se puede jugar y jugar de verdad, o eso, o se suspende y que te tomen las decisiones pertinentes. Lolo, ¿tú cómo lo ves? ¿Qué crees que se puede hacer? ¿Esperar a septiembre, octubre, paralizar todo y que la Champions empiece más tarde y la Liga siguiente empiece en navidades? ¿Jugar en junio y julio? ¿O hacer pretemporada y acabar en final? No sé. ¿Cuál sería tu solución si tú fueras el... ¿Cómo se llama? Irene Lozano, presidente del Consejo Superior de Deportes. ¿Qué propondrías? Mira, desde mi punto de vista, yo creo que las competiciones deben seguir hasta el final. Por una razón. Primero, lo que hablabas antes de descensos, que no haya descensos. Nos vamos a plantar en primera división en una Liga de 22 cuando no hay fechas. No hay fechas posibles. Es decir, si juegas muchos miércoles, tienes que meter la Champions, tienes que meter Europa League, tienes que meter partidos de selección española, con lo cual comprimirías más en año de Eurocopa y Juegos Olímpicos. Con lo cual, ¿comprimirías la competición de 22 equipos? A la gente puede decir, bueno, es que son muy pocos partidos más. Bueno, sí, pero las fechas están muy apretadas, ¿no? Vasco para el rey. Ascensos y descensos. En segunda división, lo mismo, ¿no? Es decir, no va a haber descensos. Vale, muy bien. ¿Qué pasa con los equipos de segunda B? Claro. Es decir, los equipos de segunda B y equipos de segunda B semiprofesionales que se han invertido muchísimo dinero para subir. Alguno de ellos, Marcha Líder destacado, ahora mismo, aunque tengas que jugar el playoff y tengas que jugar las fases de eliminatoria, ¿qué querrán decir? O sea, que este año lo que hemos invertido, ¿quién me lo va? O sea, competiciones europeas. ¿Vosotros creéis que el Getafe puede renunciar ahora a estar en Champions? Claro. Que le soluciona el presupuesto de dos o tres años a futuro. Y decir, oye, el año que viene tú no vas a participar en Champions porque van a seguir. A ver, es un dislate y yo creo que están, un poco pasa como pasa en todo lo demás en general, están a ver quién se da la ocurrencia mayor, ¿no? Como no está previsto y como no se ha previsto y lógicamente he hecho mucho de falta en estos términos cuando hay una emergencia y cuando hay cosas así, buenos gestores, ¿no? Gestores que se paren, que se sienten y que piensen cuál es la mejor idea. ¿Qué problema hay en acabar la liga de este año en octubre? En octubre. Haces un parón, haces el parón y cuando acabe la liga, pues, das un mes y vuelves otra vez a empezar en octubre o noviembre, ¿no? Con 18 equipos, con 20, como lo quieras hacer. Es decir, esto no es una medida en este año, además, porque el verano que viene va a ser un verano muy comprimido con Eurocopa, con, insisto, con Juegos Olímpicos y yo creo que para mí la mejor solución sería acabar estos 10 partidos que en el fondo, si echáis una cuenta, cuando has 72 horas puede ser mes y medio, un mes y medio más de competición. Sí, miércoles, domingo, mes y medio. Es decir, si empiezas en junio, exactamente, que acabe en julio, la liga a empezar en vez de agosto, que empiece en septiembre. Es decir, porque los futbolistas, además, yo creo que lo más, el sentido común, dice, y desde la preparación física, uno que tiene un poco de conocimiento de la preparación física, lo que te lleva a decir es un poco cómo hacen los equipos rusos o los equipos alemanes cuando hacen el parón, ¿no? Hacen un parón, hacen un régimen de concentración que muchas veces ya veis que vienen aquí a España o a Canarias a prepararse cuando hay el parón y competir a continuación. Las vacaciones esas se darían esos 20 días, me parece que es lo que marca el convenio con la AFE, y luego a competir. Es decir, porque es que nos estamos estrujando y todo ello, todo ello, hoy en día, en este fútbol profesional, en este fútbol moderno que tanto a veces hablamos y tanto denostamos, cualquier solución acabaría en algún lado, en algún equipo, en algún sitio, con una demanda y con todos los visos de ganar por los graves prejuicios económicos que les va a traer esos clubes. Pero el problema es eso. Pudiendo y habiendo fechas y volviendo a la normalidad, abriendo los bares, acabando los cursos escolares, universitarios, el fútbol volvería. Pero si sigue todo como ahora, que parece ser y se recomienda que se va a ampliar otros 15 días más la cuarentena, vamos a plantarnos en un mes y medio, claro, si no se puede, no se puede. Es verdad que estamos a primeros de abril y, hombre, esperemos que para mayo pueda ir paulatinamente saliendo todo a la normalidad de alguna manera, volviendo a abrir los negocios y saliendo a la calle de alguna forma. Pero claro, hay que hacer pretemporada como tú bien sabes y bien apuntabas, hay que hacer todo, pero sí, yo creo que si en junio puedes hacer pretemporada, julio y parte de agosto juegas, vacaciones dos, tres semanas, aunque sean pocas vacaciones, tendrán que adaptarse también los jugadores y el 10 de septiembre o el 15 se empieza la liga nueva, yo creo que habría margen en ese sentido, pero todo pasa porque nos dejen salir porque la famosa curva empieza a bajar, en vez de tener 900 muertos pasemos a tener mañana 700, es una barbaridad, pero sería buena noticia aunque es una barbaridad, que descienda en 200, 300 casos muertos al día siguiente más y llega un momento en que haya 7, 8, 5 y así ya podamos volver a la cierta normalidad. Yo la curva esa que vemos que parece que dicen que vamos reduciéndola, a mí me parece que cada día porque todos los días tenemos alguna noticia, algún caso más y sobre todo las últimas horas los casos que se han dado sobre todo de fallecidos, que es lo que más duele y sobre todo cómo se están yendo muchos que apenas pueden despedirse las familias de ellos y eso sí que da una pena y un dolor, bueno, no es mi caso, pero sí que me pongo en la piel de esas familias que apenas pueden despedirse y es para tratar desde aquí todo el apoyo y el ánimo porque la verdad que es una pena y un dolor que en pleno se lo hacía. Una situación muy dura que nadie esperaba, nadie contaba con no poder ir a funerales, con no poder despedir a la familia, gente que está muriendo por este caso y por motivos normales, entre comillas, de edad o de otro tipo de dolencias y tiene que ser muy duro, la verdad, no poder ni siquiera abrazarte con la gente querida y no ver a amigos o familiares que te apoyen tiene que ser una situación muy complicada. Pero bueno, a lo que al fútbol no nos atañe, ¿tú qué crees, Keco? ¿Por dónde crees cuál puede ser la solución? Yo creo que, sobre todo, volviendo al tema de la competición, si se debe paralizar o no y todo lo que se está hablando en las últimas horas y el resto de comunicados, igual que ya se ha acabado la propia Federación Española en la que obliga ya a la realización de muchos ERTE en los clubes tanto profesionales como semiprofesionales, se está hablando también de las competiciones que a día de hoy no se han paralizado. Yo leía la semana pasada en el caso de Bielorrusia y no sé si a día de hoy ya se ha suspendido, no he vuelto a leer nada más. En el este, en Rusia y los países de Europa del Este siguen jugando, que esa es otra. ¿Por qué no afecta, por suerte para ellos, por qué no les ha llegado el virus en Rusia y en Bielorrusia y en Ucrania? Yo es lo que digo, si se siguen jugando, tendrán que ser igual para todos. ¿Por qué no la suspenden allí cuando se está jugando a puerta abierta con un público e incluso en otros casos, yo no sé si era Turquía, creo que se está jugando a puerta cerrada. Entonces, digo yo que si las ligas algunas siguen activas, tienen que ser para todos por igual. Pero si en Rusia no hay virus, no tienen por qué cerrar por solidaridad. Cada uno tiene su liga, su competición, que no puedan jugar en Europa, vale, pero si en Rusia no hay casos, pero no hay casos. Pero estás desvirtuando la competición al final. No, la de ellos no. Las ligas son independientes unas y otras. Sí, pero muchas de esas ligas... Cuando esto pasaba en China, en España jugábamos igual, no nos preocupaba lo que pasaba en China. Sí, pero en muchas de esas ligas se decide el puesto de los que van a competiciones europeas, otros que van a otras competiciones de su continente. Entonces, claro, lógicamente, si en unos países está la competición paralizada y en otras está compitiendo, al final no va a ser una competición muy verdadera. Pero eso es la UEFA a la que tiene que esperar a que terminen el resto de competiciones y luego ya encuadrar y esperar a que compitan. Por eso la Champions, por ejemplo, no sé, quizá no se acaben las ligas domésticas, pero sí jueguen solamente los equipos de Champions y de Europa League, por ejemplo. Igual eso la UEFA sí pide que jueguen a puerta cerrada si no tienen casos ninguno del Atlético de Madrid, el Barça, los que queden en Champions o el Getafe o el Sevilla que puedan acabar este tipo de competiciones. Pero claro, tienen que hacer pretemporada otra vez. Hay equipos de segunda B que quieren reanudar la competición, de hecho, en España. Sí, claro, el Ibiza, el Atlético Baleares, los que están arriba en... Claro, lo que decía Lolo. Y ojo que hay equipos de ciudades muy importantes en segunda B. Está Murcia, está Alicante, está Córdoba, cuidado, a Huelva. A Huelva, sí, hay ciudades históricos también que también tienen sus muchos intereses en todo esto. Pero claro, como todos, el Barça será el primero que quiera que esto se acabe, Madrid no, entonces ahí habrá una pelea de gigantes también por ver cuál es la decisión que se toma. Pero bueno, estamos todavía a 3 de abril, creo que queda tiempo por delante, hay margen suficiente. Javier Tebas hace un mes decía, como no se empiece el día de mayo ya no es posible. Ya está diciendo que como no se empiece el 28 de junio ya no es posible. La semana que viene dirá, como no se empiece el 1 de agosto, se va ampliando los plazos todo el mundo y se buscan soluciones y si no que la liga del año que viene empiece en enero y se junte todo y la Copa del Rey se suspenda, no haya partidos de selecciones internacionales amistosos, mira, sería el momento de volver a fichar a Robin Love, igual yo cuando triunfa, si suspenden todo esto. Pero bueno. Al final, al final yo creo que mandará quien manda, ¿no? El dinerito. Está más preocupado a las televisiones que de la salud, que los aficionados, que de todo. Entonces yo creo que al final será un poco lo que decida quién tiene los derechos. Por eso es interesante la opinión de quien manda en esto, quien pone la pasta que es Rouris, el dueño de los derechos televisivos que luego los distribuye a diferentes plataformas. Te ha hablado, creo que ha sido con Juanma Castaño en la Copa esta semana y él dice que lo que cree es que junio se haga pretemporada y la liga se acabe entre julio y agosto. Que luego tengan vacaciones, que en septiembre, si no se empieza el 1 de septiembre, empezarán el 25. Pero que entre julio y agosto se acabe, que a mediados de junio más o menos empiece la pretemporada y que los 10 partidos que quedan en primera, 11 en segunda más las eliminatorias europeas, que se terminen. Que se suspenda los compromisos que ya están suspendidos de selecciones para el mes de junio, creo que era cuando España iba a jugar con Holanda, con no sé quién. Que se anule también esta competición de selecciones pseudooficiosa de que se armó la UEFA con varias selecciones nacionales e intentar acabar como se pueda. Porque es que está la amenaza, entre comillas, de que claro, las teles, si le quitas el 25% de la competición, pues te quitan el 25% de la pasta y entonces los jugadores tendrán que cobrar el 25%. Entonces ahí la AFE es la primera que imagino la asociación de futbolistas españoles que dirán, no, no, vamos a acabar como si hacemos un partido simulado tipo FIFA o tipo PC Fútbol y que se acabe esto de alguna manera porque si no, insisto que yo creo que estoy con vosotros, que puede haber un caos tremendo de denuncias y de querellas. Y si eso lo dice el que tiene los derechos de televisión del fútbol de media Europa va a misa. Y además que son meses buenos para la televisión. Julio y agosto, aunque la gente en las vacaciones van a ser... Hay un problema en julio y agosto que son las temperaturas, claro. Verán a las 10 de la noche, 9, 10, 11 de la noche, que en verano nadie puede decir nada porque no hay coles, no hay problema. Tú puedes llevar a tu niño de 5 años al fútbol a las 10 de la noche porque llega a las 12 y media a casa y estamos a sábado del mes de agosto. Creo que no hay ningún problema en ese sentido. Pero sí hay que tener en cuenta que igual los partidos del norte según el tiempo que hay los ponen a las 6 de la tarde o a las 7 y los del sur o los de Madrid o Valladolid o Córdoba los ponen a las 10 de la noche. Decían en la radio estos días que lo que tenían pensado era partidos a las 7, a las 9 y a las 11. Pues eso me parece lógico. Y volveremos otra vez a los partidos de Carrusel de todos a la vez de escuchar pipipi, gol en donde, no sé dónde, que era lo que molaba antes en la radio. Sería positivo, sería bueno. Pues a ver si se puede conseguir eso. Lo primero es que mejore la curva, que mejore el número horrible que estamos teniendo de casos, de enfermos y sobre todo de fallecidos. Y luego de gente que igual está enfermando por otros motivos que se tiene que quedar en casa porque si va al hospital va a ser peor o no le pueden atender o no hay material suficiente. No sé si que de toda esta situación digamos de material de gestión. ¿Queréis decir algo, Lolo? Tú que eres político en activo, que estás al frente de Ciudadanos en Gijón. Me imagino cuál puede ser tu punto de vista escuchando también a Inés Arrimadas y a los líderes nacionales. Pero no sé si quieres hablar de la gestión en Asturias que eso sí es verdad que tan solo ha habido un caso, un fallecido en el día de ayer. Parece que Asturias está empezando a remontar. Esperemos que no sea flor de un día el típico pico que baja y luego sube más. Esperemos que empiece a bajar en Asturias. Pero no sé, ¿a ti qué te parece todo esto, Lolo? ¿Cómo se están haciendo las cosas? A ver, es complicado. Yo reconozco que para el que esté gobernando en estos momentos tomar decisiones es difícil porque lo comentaba antes para el fútbol. Lógicamente no entiendes ni nadie está preparado para asimilar esto. Lo que sí es verdad es que cuando pasa una cosa excepcional y hay que tomar medidas excepcionales es cuando se ve realmente pues la fuerza y el peso que tienen nuestros gestores. Y bueno, aquí en Asturias estamos salvando bien la curva en el sentido de que me preocupaba mucho pero obviamente aquí tenemos un problema añadido que es que la gente mayor es la más perjudicada y la población y la curva demográfica la pandemia demográfica aquí sabemos la que es no nos podemos engañar y yo aquí por encima de la política y podrán decir que es tirar encima de mi propio tejado yo aquí alabo aquí el gran nivel que tenemos en la sanidad asturiana el gran nivel que tenemos de los médicos de las enfermeras de toda la gente que está dejándose la vida que a lo mejor con muchos menos recursos a lo mejor que en otras comunidades autónomas están sacando adelante la enfermedad yo tengo conocidos que están por ejemplo en el UCA en la UCI precisamente un médico que está ahí en la UCI y sé que se están dejando el alma y la piel como dato quiero que ayer me transmití a su madre con la que hablaba porque él está bueno se me ha aislado también para no poder contagiar no se ha contagiado nadie de los equipos de la UCI todavía no se ha contagiado nadie de la enfermedad ¿no? con lo cual ya es difícil ya es difícil no contagiarse en ese ámbito y quiere decir que son unos igual da lo mismo que te contagies que no ¿no? porque eso no es una cosa que tú vayas a buscar pero bueno si es para lavar el cuidado el esmero la profesionalidad con la que están trabajando todas las personas y yo creo que en este momento los políticos ya tendremos tiempos de hablar que habrá mucho que hablar y mucho que valorar y mucho que hacer y yo creo que ahora es el tiempo de lo que comentaba antes ¿no? de los profesionales de los cuerpos de historia del Estado que hacen una labor de bueno de cuidado de todos nosotros que la gente a veces confunde medidas opresoras y medidas de represión con cuidar de todos nosotros con prevención con prevención y con mucha pedagogía los sanitarios y todas las personas yo creo que ya te digo que bueno aquí la situación en Asturias gracias a Dios es mejor y yo vamos quiero pensar también en la responsabilidad de los asturianos que hasta ahora realmente bueno pues se está cumpliendo y yo por ejemplo que vivo aquí en Gijón veo cuando ves las calles vacías ¿no? yo que vivo aquí en una avenida la Unida Constitución y veo toda esta avenida muchas horas casi sin gente da hasta miedo ver la avenida Constitución vacía ¿no? sí parece un poco tipo Walking Dead o la película o de película de apocalíptica ¿no? sí es verdad sí pero bueno yo lo que te decía antes ¿no? yo creo que el tiempo para la política tiene que venir tiene que venir para analizar y para ver cómo se está gestionando eso y luego no quiero y acabo con esto el recuerdo el recuerdo que hay que tener y no dejar atrás a ese grandísimo número de personas como son los autónomos que quedan que han quedado un poco bueno pues al aire por decirlo de alguna manera fina y el número de empresas que tenemos aquí en esta región que lógicamente están bueno en una situación que nos preocupa mucho en el día hay que solucionar esto del día pero también hay que mirar al futuro que hay que estar preparado para todo y en eso la política ahí sí que tiene que lidiar y tener que gestionarlo de la mejor manera posible para sacarlo adelante si el tejido empresarial en Asturias ya estaba delicado en los últimos no sé el último medio siglo por decir una cifra pues ahora con esto pues tiene mucho mérito todo el que sale adelante el que aguanta el que mantiene sus trabajadores y el que puede seguir sobreviviendo económicamente a todo esto tenemos una ambulancia por ahí en alguna ventana creo que es la de Jorge ¿no? por ahí los servicios sanitarios vienen a saludarnos los servicios sanitarios ahora que hablamos bien de ellos como no puede ser de otra forma Keco muy rápidamente que nos quedamos sin tiempo una visión un titular rápido de lo que te parece a ti la gestión tanto autonómica como nacional de todo esto bueno al hilo de lo que bien decía Alon yo aquí también en Begoña da miedo ver el paseo de Begoña vacío porque estás aquí en Begoña y te asombras la ventana y ves esto vacío el teatro jovellano y si caminas un poco cuando sales a comprar la calle corrida de noche sobre todo es increíble y la verdad que sorprende la falta de tráfico ¿no? y el movimiento que tienen estas calles y estos barrios y respecto a la gestión yo he hicido lo mismo ¿no? yo creo que especialmente yo creo que se les ha ido un poco de las manos en el tema económico de los autónomos especialmente en el que yo de hecho soy afectado y al final repercute en que no hay ayuda las ayudas que te venden no es lo que todos deseamos y el por lo que dice Lobo ¿no? yo creo que se está viendo en las grandes peticiones que se están haciendo desde una parte de la oposición real porque la oposición que debería ser la real para mi punto de vista no se está haciendo nada lo están haciendo otros partidos que tienen menos escaños en este caso o puede ser el caso de Lolo o puede ser el caso de Vox o otros partidos que están pidiendo más ayudas también pero quien realmente debería hacerlo que es quien por la por número de escaños que es el Partido Popular estoy viendo que no hay esa oposición real que debería haber a ver por alusiones un segundo que nos quedamos sin tiempo por alusiones Jorge que eres el miembro del Partido Popular voy a contestar la que con a ver el Partido Popular ha presentado bastantes iniciativas para ayudar a las 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 en el resto de sitios tampoco. En Madrid sí, en Madrid se está viendo la propia Comunidad de Madrid, en el Ayuntamiento de Madrid se está viendo, pero... Yo te mando encantado las propuestas que hemos sacado para ayudar a los autónomos. Pero que por palabra... Después el gobierno lo tenga en cuenta. Desde al tema de los autónomos y patronales y demás, se están pidiendo un montón de cosas, pero al final hay que llevarlo a la práctica, la teoría la sabemos todos. Sí, la burocracia. Todos los partidos, en este caso, sobre todo el gobierno... Ten en cuenta que si el gobierno no hace caso no se puede hacer nada. Y ahora mismo el Parlamento está cerrado. También se dijo que íbamos a tener una ayuda del gobierno principal de Asturias, una ayuda del Estado y hasta el día de hoy al menos se me ha ingresado un euro. La burocracia. Una cosa es que lo digan, otra cosa es que lo redacten, que lo publique el BOE y luego que se lleve y se haga efectivo. Pasa un tiempo, de momento el 31 de marzo han cobrado la cuota todos los autónomos. Esas las cobraron muy rápidas. Sí, sí, para eso el botón ese lo da muy rápido el de La cuota de autónomos ya la tienen cobrada. La cuota de autónomos ya la han cobrado. Entonces, claro, sin ingresos no hay beneficios. Eso está clarísimo. En lo que se han estado más rápido es en ayudar a Telecinco y a La Sexta. Eso sí, no vaya a ser que tengan pocos beneficios y eso sí los vamos a ayudar entre todos. En fin, que nos quedamos sin tiempo, señores. Está bien hablar un poco de política también, ya que sois los políticos esportinguistas de cada viernes en la sintonía de la Hora Roja y Blanca y también ahora a través del canal de YouTube de Conexión Sporting, para que nos podamos ver las caras también todos y ver un poco nuestro entorno hogareño. Salvo, Keco, que está en el molinón, como parece ahí de fondo, y le envidiamos mucho. Lolo Iñarra, muchísimas gracias a seguir cuidándote y a seguir bien, que te estás dejando ahí una barba, te estás aprovechando para cambiar de look, por lo que vemos. No, no, al contrario, un poco por comodidad y la verdad que uno se ha visto a esto rápido de la comodidad. Bienvenido al mundo de la barba. Todo el mundo es bienvenido. Gracias, Lolo, un abrazo y cuídate. Igualmente de todos. Lo mismo, bienvenido otra vez a las tertulias, cuando quieras, a ver que lo hacemos telemáticamente, como está de moda, pues también será más fácil para todos. Así que esperamos volver a contar contigo pronto. Gracias. Gracias. Y Jorge Palacio, desde su casa, entuyo yo que por la zona de Vies, que es el vídeo, si dices que es zona de Paso Haciendo. Plaza de Toros. Plaza de Toros, ¿ves? El vídeo, calculaba yo más o menos. Muy bien, Jorge, que vaya bien y la próxima semana seguimos en contacto, ¿vale? Muy bien, un abrazo y a cuidarse todos. Gracias a todos, Lolo Iñarra, Jorge Palacio, Urlé y Keco Huerta con la tertulia de políticos esportinguistas de cada viernes en la hora azul blanca y en YouTube en Conexión Sporting. Seguimos. Gracias.